Amigos humanos, bienvenidos al canal. El día 24 de agosto del 2020 se sumó a la historia de la terrible pesadilla que estamos viviendo, llamada COVID-19, al registrarse la noticia del primer caso de reinfección documentada por esta enfermedad. Algo que ya temíamos pero que en el fondo realmente no queríamos que ocurriera. El 15 de agosto pasado, un hombre de 33 años que había viajado a España y que regresó a su natal Hong Kong vía el Reino Unido, dio positivo al virus en una prueba realizada en su saliva como parte de las medidas de contención realizadas en el aeropuerto de Hong Kong. Esta persona ya había estado enferma de COVID-19 el 26 de marzo de este año, cuando presentó tos, dolor de cabeza, fiebre y molestias en la garganta, lo que lo llevó a estar internado 14 días en un hospital. En esta ocasión, sin síntoma alguno, resultó positivo al virus nuevamente, demostrándose que no se trataba de la misma cepa o población de microorganismos encargados de infectar o de enfermar un cuerpo. Dado su antecedente de marzo de haber tenido el coronavirus, y esta nueva prueba positiva realizada en el aeropuerto de Hong Kong, lo convirtieron en el primer paciente con una reinfección documentada por la ciencia. Este reporte de casos será publicado próximamente en una de las revistas médicas de mayor reconocimiento en el mundo. Y todo esto ha traído un nuevo impulso en el interés de los científicos por el coronavirus, por si faltaba. Ya que de confirmarse este hallazgo mediante otros estudios, se podría responder una de las más grandes dudas que tenemos hoy, y esta gran interrogante es ¿qué ocurre con el paciente que se enferma de COVID-19 una vez que supera la infección? ¿Queda inmunidad o no? Este tema aún es muy oscuro, ya que no se puede asegurar aún que los anticuerpos fabricados por un cuerpo que se enfermó de COVID-19 van a conferir protección o no, ya que al parecer estas inmunoglobulinas o anticuerpos, IgM e IgG, tienen un periodo de vida transitorio en sangre, en promedio seis meses. Y no hay una certeza real de que nos protejan, porque por si fuera poco, los pacientes que más gravemente están enfermos por COVID-19 son los que generan una mayor cantidad de anticuerpos. Si otros estudios confirman que la reinfección es una realidad, nuevas interrogantes surgirán de manera inevitable, como hasta este momento ha estado ocurriendo todos los días. Algunas de ellas podrían ser ¿qué tan rara o frecuente es la reinfección en los pacientes que ya tuvieron coronavirus? Aun cuando esto fuera una realidad, ¿tendríamos de qué preocuparnos? Porque el número de reinfectados sería muy alto o en realidad serían casos aislados. Si existe la reinfección, ¿todos los pacientes reaccionarán de la misma manera que lo hizo este hombre de 33 años? O sea, ¿no tendrán síntomas? Lo cual significaría entonces que los anticuerpos o defensas generados en la primera infección, si lo protegieron. Este planteamiento es el más optimista en este escenario, ya que sería dentro de lo malo lo menos que una persona que salió del COVID-19 alcanzara a tener alguna protección que evitara que tuviera síntomas en este segundo evento. Lo cual prácticamente lo mantendría o la mantendría a salvo de morir por este virus. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Una persona que se reinfectara por SARS-CoV-2 contagiaría el virus hacia otras personas? ¿O la inmunidad conferida por transitoria que fuera tras el primer evento haría que aunque fuera positivo ya no contagiar a nadie? Porque hoy sabemos que las personas que tienen una prueba positiva para el nuevo coronavirus y que no presentan síntomas pueden contagiar a otros. En el caso de la persona que se reinfectara, ¿esto sería exactamente de la misma manera o ya no afectaría a nadie más? Más allá de pensar que pudiéramos estar en un cuento de nunca acabar en donde los que ya tuvimos la enfermedad, me incluyo en ellos, ¿podríamos volver a enfermarnos una y otra y otra vez? La noticia de este episodio de reinfección debe de ser interpretada con cautela. Los datos son muy preliminares y por supuesto hay que esperar el reporte oficial de lo que ocurrió. No debemos de ver esto como un posible fin del mundo ni como algo que marcará nuestras vidas de manera negativa. Debemos de verlo como un dato más que enriquece el camino que la ciencia está siguiendo para tratar de dar con una cura para esta terrible enfermedad que ya nos tiene hartos y que ha costado tantas vidas. Ya son más de 24 millones de casos en el mundo y en México más de 60 mil muertes. Entre más conozcamos de este enemigo, más probable será que demos con una solución. Te invito a que no te dejes invadir por el pánico y que esperemos los reportes de otros investigadores y que te acerques a fuentes fidedignas para que recibas información de calidad y objetiva que te impida ser un manojo de nervios y estar preocupado por esto más intensamente de lo que debieras. A mí también me preocupa el coronavirus. Yo ya me enfermé de COVID-19 y es horrible. Preguntas como las que te acabo de plantear y muchas otras sin duda llegarán. Es inevitable, pero por el momento todo será especulación hasta que vengan más estudios que confirmen o refuten esta noticia. Al momento de grabar este video me he enterado de que ya en Holanda también se ha reportado un caso de reinfección y por lo tanto este tema dará mucho que hablar en las próximas semanas. Pero así es la ciencia. Cada descubrimiento trae esperanza o temor, pero lo que es cierto es que ya no somos los mismos que fuimos cuando el primer coronavirus nos golpeó con todo. La investigación por una vacuna eficaz que confiere inmunidad contra este virus sigue en proceso y esperemos que dé buenos resultados porque cada día que pasa es más que evidente que sin una vacuna este virus no se va a ir a ningún lado. Yo soy el Dr. Humano, médico internista y te invito a que te suscribas a este canal y que compartas este video. Si así lo deseas te espero en Twitter, Facebook, Instagram como Dr. Humano y te invito también a que te suscribas a mi podcast Medicina para Llevar donde pasaremos un buen rato. Nos veremos en la próxima. Hasta luego.